El 2 de septiembre es una fecha señalada en el calendario de todos los palentinos por ser el día de su patrón, San Antolín. Pero este año ha coincidido además con el punto final de unas fiestas marcadas por el buen tiempo y la austeridad del programa. La jornada comenzaba con la tradicional misa del obispo, que este año llegaba con un mensaje muy concreto. Nadie puede permanecer indiferente ante las desigualdades que aún existen en el mundo. Que cada uno, según sus posibilidades y responsabilidades, ofrezca su contribución para poner fin a tantas injusticias sociales. Tras la Eucaristía, miles de palentinos y foráneos acudían a la cripta de San Antolín, donde la leyenda dice que Sancho III se refugió del ataque de un jabalí. En ella reposan teóricamente las reliquias del santo mártir, lo que para muchos confiere poderes curativos al agua de la cripta. He bebido uno por una persona que está enferma para que la cure. Eso no va a venir una vez al año y hay que venir a tomar el agua, que dicen que es milagrosa. En cualquier caso, esta es una tradición ineludible para muchos, que cada año llegan cargados incluso con botellas para tener provisiones durante todo el año. Continuar las tradiciones populares de Palencia y mi hijo, pues por lo menos que lo sepa, que con año y medio aquí está. Es el día grande de Palencia y para beber un poquito de agua bendita. Pero en la calle, Palencia apura las últimas horas de las fiestas, antes de la traca que las cierra, en el día en que también llora la marcha de José María Silva, uno de los principales defensores y difusores del folclore palentino.